qué tal comunidad de este pequeño canal papelillo motero vamos a mirar que nos traen los comandos de la pulsar 200 ns tanto el derecho como el izquierdo empezamos con las direccionales tenemos para izquierda prende la izquierda para derecha la derecha como todas con el centro las desactivamos este es el del pito el de arriba es el switch de cambio de luces bueno ese es el de las exploradoras que le instalé no lo trae la moto como tal y este de adelante ese es el interruptor de luz de paso o el de paz algunos dicen pase como se usa como para saludar o para indicar de pronto al que viene de frente que cambien sus luces o algo así son bastantes bonitos estos comandos la verdad son muy bonitos y en el derecho encontramos donde ha encendido un botón de arranque eléctrico como lo quieran llamar y recuerden operar el botón de arranque eléctrico por más de cinco segundos continuos espero por lo mínimo 15 segundos para volver a utilizarlo este rojo es el interruptor de corriente para poner la moto y el de centro es el de encendido de luces tiene tres posiciones estos comandos con iluminación son característicos de todas las pulsar aquí de luces los entonces Gracias por ver el video.